Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandro Colorado. Muchas gracias por ser parte de este evento, aunque sea de manera virtual, pero yo creo que el mensaje es lo importante y también que podamos tener un espacio en donde podamos reflexionar un poco más allá del software y de la plataforma y ver un espectro de educación más grande. Sobre todo para personas que entran al mundo del software libre, esto puede ser quizás un comentario, una reflexión sobre otras aplicaciones que existen en el mundo educativo y recursos que pueden incorporar en sus estrategias de educación. Muy bien, bueno, un poco sobre mí. Sí, yo, aunque he tenido varias experiencias en técnicas, quizás quiero filtrarlas y poner las más destacadas en lo que tiene que ver con educación. He sido parte del proyecto de One Laptop Per Child. Es esa laptop de 100 dólares, la que se hizo muy famosa por tener unas orejas de conejo y una palanca que le das vuelta y que realmente eso nunca pasó. Pero como llamó tanto la atención, se volvió muy famosa por eso. Hubo una foto con un preview, pero realmente nunca se incorporó en la versión de producción, la que se implementó en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Bueno, también he tenido experiencia dentro del proyecto educativo dentro de OpenOffice.org. Este proyecto educativo básicamente era un proyecto que estaba enfocado en todo lo que era introducir la aplicación en los planes de estudio y en el contexto educativo de las primarias de diferentes regiones, secundarias, hacer de alguna manera actividades en relación con esas materias. Por ejemplo, hacíamos lo que serían unas hojas de cálculo, unas plantillas de hojas de cálculo para, por ejemplo, las operaciones algebraicas o las operaciones químicas o físicas o problemas físicos que se quisieran depurar dentro de, en este caso, calc. Y así también tenemos otras actividades con otras materias, ¿no? Usando diferentes módulos. También fui parte de la certificación INGOTS. Esta certificación es una que se hizo en Inglaterra por uno de los contribuyentes, Ian Lynch. Y bueno, este proyecto tuvo mucho éxito en Europa. Se implementó en diferentes escuelas y la idea era tener un programa estructurado relativo a la educación que en este caso ya estaba definido por un framework educativo en Europa llamado Erasmus. Y bueno, INGOTS lo que hacía era usar aplicaciones libres y precisamente darle esa estructura al programa de alguna manera. Muy bien. También tenemos otros tipos de software libre que quizás es más contenido libre. En este caso, Khan Academy. Es uno de los proyectos más representativos en los últimos años sobre lo que fue el inicio de los MOOCs o organizaciones educativas múltiples. Hoy fue el acrónimo, pero básicamente es la educación en línea ya, digamos, 2.0. La que ya permite a los alumnos como Coursera, Udemy y otras iniciativas de tener cursos en línea masivos. Y bueno, Khan Academy actualmente tiene mucha tecnología que se puede reutilizar. El proyecto en sí es Open Source. Entonces tú puedes descargarlo, instalarlo en tu propio servidor y tener las facilidades que se tienen dentro de Khan Academy en cuanto a reproducción multimedia, en cuanto a lo que son los learning paths o rutas de aprendizaje en donde tú puedes visualizar los diferentes módulos de aprendizaje y tener una mejor o tener tu propia estructura de aprendizaje desde un tema en común a temas más especializados y particulares. Y también tienes lo que son los dashboards de evolución de performance o de desempeño en el cual vas a poder ver en dónde es donde has invertido más tiempo, en dónde has tenido mejor representación. Y finalmente lo que son el gamification o el... ¿cómo se dicen? Como que lo hacemos como un juego en el cual tú eres merecedor a diferentes badges. Badges serían... si alguna vez estuvieron los scouts, básicamente son las insignias que se van ganando entre más retos puedan resolver. Muy bien. También Khan Academy, si hay programadores en la audiencia, pero si hay programadores, podemos reutilizar muchos de estos objetos que se hicieron para Khan Academy y los podemos incorporar en nuestro proyecto. En este caso, para Camilo creo que es una gran oportunidad si sabes JavaScript o si sabes PHP, tú puedes agarrar estos componentes y puedes tratar de integrarlos con el ambiente de Camilo. Y bueno, así quizás mejorar la experiencia de usuario, ya que por un lado al ser JavaScript no interfiere directamente con la base de datos o con la lógica de programación. Y es algo que tú puedes poner o quitar dependiendo lo que tú veas conveniente. Uno de esos, por ejemplo, es el editor de Latex, que en este caso le llamaron Catex, pero este es para escribir fórmulas algebraicas. Todos esos signos griegos, etc. Se pueden escribir en web usando este módulo en JavaScript. Este es un ejemplo. Y bueno, pasando de Khan Academy a otros proyectos muy importantes. Uno es Wikiversity. Si alguien ha escuchado de Wikipedia. Wikipedia es una fundación y no nada más tiene la Wikipedia, sino también tiene otros proyectos. Y uno de los más adecuados a la educación es Wikiversity, donde igual tienen estructurado la información de una manera que es más compatible con los programas de estudio a nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Este no es un recurso libre, pero es bastante, es un libro. Entonces les recomiendo si lo pueden conseguir. Pero bueno, también algo que quiero resaltar es, bueno, no nada más es lo que sería la información de cómo usar el programa, sino también las técnicas de enseñanza. Y creo que muchos proyectos educativos, eso me pasó mucho con OLPC en Uruguay, donde sacan muchos manuales de cómo usar la laptop, de cómo usar el software, pero no, realmente no transmiten la técnica de enseñanza de cómo usar este software y cómo usar estos recursos de una manera para enseñarlo en un grupo, en un salón de clases tradicional o en un salón de clases virtual. Y bueno, por ejemplo, aquí una de las grandes lecciones aprendidas es que, bueno, cómo reutilizar los módulos tanto de foros como stats para que realmente ahí se desenvuelva el ambiente educacional. Realmente lo importante de la educación moderna es no tener una educación conductivista en donde va del maestro hacia el alumno, sino que realmente existan estos ambientes de discusión donde los alumnos estén orientados a expresar su opinión y también a racionalizar el mensaje educativo. Esto es una contracorriente de alguna manera lo que Camilo es. Camilo es un LMS o un Learning Management System y lo que aquí queremos es trasladarnos a lo que sería un Personal Learning Environment. La diferencia es que el Learning Management System es centralizado. Todo el mundo tiene que loguearse en Camilo, todo el mundo tiene que usar las herramientas que Camilo te da, mientras que el PLE es al contrario, es descentralizado. Entonces tú usas las herramientas que más te convienen. Entonces si algún alumno quiere usar Facebook, pues usamos Facebook y si algún otro alumno quiere usar WhatsApp, pues usamos WhatsApp y de alguna manera es de que la educación no nada más se detenga en la burbuja de un software, sino que también trascienda a otro software que el alumno quizás tenga un poquito más de experiencia, pero que la usa de alguna manera para el mismo objetivo, que es la educación. Bien, esta parte es una parte un poco técnica en donde realmente no quiero meterme mucho porque de alguna manera ustedes ya conocen bueno, la dinámica de lo que son los diferentes ambientes de aprendizaje. Aquí quizás sería una recomendación de bueno, enfocarse un poco en lo que es Social Learning, aprender de cómo está estructurado y también su relación con la tecnología, ya que muchas veces los ambientes de foros o chats que había mencionado anteriormente están enfocados o se pueden reutilizar muy eficientemente como ese vehículo horizontal de conversación en grupo para hacer una racionalización o un aprendizaje un poco más profunda al ser más interactivo el software. Bueno, ahí termino realmente lo que es la parte educativa y ahora paso a lo que es software libre especializado esto quiere decir software que cumple una función específica dentro del marco educativo entonces nos vamos por ejemplo con lo que son materias o iniciativas como KDE Education la mayoría están en Linux porque bueno este es el sistema operativo libre por default existen otros como VSD pero Linux es realmente momento en donde la mayoría de las personas han desarrollado proyectos libres y abiertos en este caso KDE que es uno de los manejadores de escritorio tiene toda una gama llamada KDE Education o KDE Educación y ahí tiene estructurado similar a como lo tiene Wikiversity pero aquí con software de herramientas tenemos lo que son matemáticas química física las diferentes materias y software que nos puede ayudar dentro de esas materias la primera que quiero recomendar es la K-Branch K-Branch es un es una aplicación que nos ayuda a trabajar con fracciones aquí podemos ver como en la interfaz se ve 1 sobre 3 menos 5 sobre 9 y tenemos toda una interfaz en donde nos va esquematizando como funcionan las fracciones como las podemos visualizar de otra manera y también este pues es básicamente un software muy bueno especialmente diseñado para ver operaciones fraccionarias tenemos también lo que es K-Algebra esta es una calculadora científica gráfica pero con mucho más cosas tenemos tanto visualización en dos dimensiones como en tres dimensiones así como podemos empezar a estructurar nuestras fórmulas en un editor especializado que nos permite este pues bueno editar las funciones y hacer diferentes tipos de operaciones para poder ver cómo se van resolviendo de manera gráfica automáticamente en la parte de química tenemos Calcium Calcium es pues una tabla periódica pero con visualización de las diferentes moléculas y elementos en el cual podemos pues tener pues básicamente una interactividad un poco limitada porque realmente es nada más de consulta pero bueno es una herramienta muy importante si quieres algo rápido entonces como que tienes su buscador integrado para que rápidamente puedas encontrar este tipo de elementos que necesites tenemos también lo que es Parley Parley es un idioma es un software de idiomas que básicamente tiene vocabularios de diferentes lenguas y también nos permite pues poner un poco la gramática sobre bueno este si vas a hacer una oración en diferentes bueno y conjugable tiene un módulo precisamente para saber si es plural género este como aplica diferentes verbos etc y bien luego tenemos software genérico que es software libre dentro de esto son aplicaciones que pues que nos sirven para la productividad tenemos por ejemplo unos muy famosos como lo es el Apache OpenOffice que es el software en el que hice esta presentación por ejemplo el Audacity que es una es grabadora de audio y nos permite componer pues lecciones en audio como lo estoy haciendo ahorita en este momento y tenemos otras como lo que es gráficos como Gimp Inkscape y Scribus aunque Scribus es más bien como para diseño de impresión entonces si queremos hacer un flyer queremos hacer este tipo de infographics que vemos en internet bueno Scribus es una buena aplicación para ese tipo de cosas y también tenemos otro tipo de software gráfico que aunque este ya es más bien para pintura en caso que tengamos por ejemplo una clase de arte podemos tener una clase de arte digital con este software que se llama Krita es muy interesante las cosas que puedes hacer con Krita ya que tiene colecciones de brochas diferentes matices e inclusive puedes hacer técnicas de pintura en lienzos obviamente todo virtual dentro de este software y finalmente tenemos OpenShot que es un editor de video que también es muy importante para si quieres hacer clips o si quieres editar los clips que hayas grabado con tu celular o con alguna cámara esto OpenShot puede ser una buena solución y bien esta es pues un algo un poco controvertido en el que yo he reflexionado sobre por ejemplo bueno desde que salí de la en este caso de la de la preparatoria cuánto realmente he usado el álgebra y mucha gente sobre todo programadores dirán no pues si usa álgebra en el desarrollo de 3D en Blender o de por ejemplo si estás haciendo estructuras o maquetas en Orocat pues quizás hayas usado algo de álgebra para resolver algún problema pero la verdad es que pues nadie realmente usa el álgebra y no es algo que que tengamos que estar orgullosos de ellos pero realmente el el detalle es que hemos perdido 3 años de nuestra vida en algo que realmente no nos ha servido nunca por lo menos para la mayoría de la gente y la idea es bueno como podemos hay dos problemas una es bueno podemos simplemente deshacernos del álgebra y no aprenderla o podemos bueno como realmente si podemos usar el álgebra y bueno en mi mente programadora yo digo de que mira la verdad es que el problema con el álgebra es como se nos fue enseñado si nosotros pudiéramos haber enseñado álgebra en en este en programación probablemente nosotros hubiéramos a no estar tan frustrados con la materia b tener una mejor conceptualización de lo que realmente puede hacer el álgebra y c con las herramientas que tenemos hasta pudiéramos haberlas empleado más fácilmente dentro de nuestra vida diaria entonces la idea aquí es bueno si en lugar de enseñar el libro de Valdor enseñáramos mejor programáticamente como es el álgebra quizás pueda haber la posibilidad y digo no es un no es una es una reflexión no es una ciencia cierta y comprobada pero es algo que realmente quizás pudiera ser un cambio en en la puede pudiera ser un impacto en la forma como percibimos las matemáticas y las en este caso álgebra y otras cosas como cálculo y también como nuestro cerebro puede percibirlo de manera diferente por ejemplo aquí vemos como Python es un lenguaje de programación utiliza módulos para precisamente hacer estas fórmulas algebraicas y como usamos funciones para pues para decirles qué es lo que tiene que hacer la 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 fórmula entonces qué pasa fórmulas siempre pensamos en en símbolos griegos en uno sobre el otro menos más como estamos viendo en a la derecha sin embargo en Python es algo más fácil de leer y entender como por ejemplo la función together la función apart y también bueno las es más es más computacional y como nosotros realmente estamos moviéndonos más en computadoras más y más móvil celular laptops etcétera es un poco quizás pueda ser un poco más fácil entender todo este relajo de el álgebra no y bueno aquí puse un video en el cual si descargan la presentación quizás puedan ver de cómo maestros en Estados Unidos utilizan Python para enseñar matemáticas y han sido un completo éxito y revolución en sus alumnos tenemos de vuelta el software sofisticado se acuerdan de cada álgebra bueno Python tiene una aplicación que esta si es multi sistema operativo entonces si tienes Mac o Windows puedes instalar esta aplicación y puedes tener esta calculadora algebraica gráfica científica pero 3D de nuevo este es otro video que igual estoy sugiriendo Python Python para maestros de matemáticas entonces si no sabes programar pero has enseñado matemáticas Python es un lenguaje muy noble y quizás pueda ser si estás pensando en sabes que tengo que aprender programación Python yo creo que es una muy buena elección para empezar y bien Open Office Cal que bueno esto es realmente un comentario a lo que dije anteriormente como dentro del proyecto hemos hecho lo que son modelaje tanto científico o sea tanto en el área química física como en el área matemática hemos hecho nuestras propias este plantillas y ahí pongo un link de cómo hacer estos le llamamos calculates es una palabra muy fea cuando la la dices pero en texto se veía mejor pero bueno es básicamente calc pero este como mini aplicaciones entonces en la aplicación se llamamos applets entonces este es calculates si no es muy creativo bueno también tenemos lo que es un UML para la historia hay una plática muy interesante por un maestro aquí en Cancún en donde cómo él estructuraba con UML que es un lenguaje de modelado pues la historia de cierto evento este creo que era creo que era la revolución francesa y con la revolución francesa básicamente fue estructurando los eventos personajes y interacciones en un lenguaje de modelado es otra forma de ver las cosas creativamente y que pueden tener un impacto interesante en cómo nosotros tenemos percibimos las cosas ¿no? muy bien bueno esas otras corrientes que quiero mencionar también son el uso de Open Hardware Open Hardware es pues básicamente la revolución del software libre pero aplicado a lo que es electrónica ¿no? y tenemos módulos como la Raspberry Pi como el Arduino y como miles de bueno no miles pero decenas de otros proyectos que han salido a partir de estos para tener nuestras propias computadoras pequeñas ahorita está muy de moda en el área tecnológica lo que se le llama el internet de las cosas ¿por qué? porque se está miniaturizando más y más y más las computadoras como lo vemos con los móviles y se van viviendo muy baratos entonces podemos nosotros tener también nuestros propios dispositivos en el cual podemos también tener acceso a estas aplicaciones sin tener una inversión muy grande ¿no? entonces en este ejemplo puedo ver una Raspberry Pi de hecho es un un twist de la Raspberry Pi que se llama Adafi la empresa y la podemos ver en la esquina y tanto te venden la la tarjeta como te venden otros componentes como estamos viendo aquí tenemos una pantalla tenemos un USB que le sale de un lado quizás para la alimentación de energía y también tenemos una SD que quizás no se ve mucho pero bueno ahí hay para la memoria donde está corriendo nuestro sistema operativo esto en sus aplicaciones educativas pues si tiene algo que ver porque imagínate que ya no necesitamos esa laptop muy grande y tenemos simplemente pues bueno el celular pero aparte del celular tenemos dispositivos que podemos adquirir por menos de no sé 50 dólares y que podemos de alguna manera decirle mira aquí te puedo mostrar lo que está pasando y bueno básicamente se vuelve un libro es un dispositivo que podemos implementar en nuestra clase que los alumnos pueden comprar sin tener que ser excesivamente caro y bueno y que pueden operar y tener acceso al software que acabo de mencionar de hecho hay otro proyecto que se llama el Pocket Chip este creo que ya salió pero tendría que checarlo pero bueno básicamente esta es lo que vimos anteriormente pero ya productizado y con un costo inclusive más barato que 50 dólares creo que este anda por ahí de los de los 40 no de los 35 dólares este claro la pantalla es monocromática porque eso usualmente es lo más caro pero si le pudieron reducir aproximadamente unos 15 20 dólares de las otras implementaciones y bueno como conclusión pues como vimos vimos diferentes espectros de todo lo que es este mundo de software para la educación tenemos la disponibilidad de herramientas libres para poder revolucionar la educación tenemos también las tendencias a crear espacios de aprendizaje personalizados o sea que no nada más nos enfocamos en una sola herramienta para todo sino que podamos explorar otros recursos e integrarlos a nuestro a nuestro programa educativo y también la capacidad de reclasificar el ángulo de enseñanza a través de mejores herramientas o sea como les había dicho anteriormente como podemos reeducar las las ciencias o el material de estudio en otros de otro punto de vista de otra manera de pensar y bueno eso ha sido mi plática con gusto puedo tomar cualquier pregunta que me puedan enviar en mi twitter y en mi correo electrónico es jza arroba apache punto rg o en twitter en arroba jza y bueno podemos tener igual conversaciones en skype o en hangouts no estoy limitado pero este si yo creo que es una presentación que 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 bueno es yo no soy educador yo soy programador de de carrera podemos llamarlo así consultor pero si siempre me ha gustado dar de regreso y cuando das de regreso tienes que enseñar y cuando tienes que enseñar tienes que ver como como lo vas a hacer y por eso también he estado en este tipo de proyectos educativos para también yo aprender un poco de todo este mundo de la educación bueno muchas gracias espero que esta presentación les haya sido útil y como dije los veo en el twitter o en el correo electrónico y pues muchas gracias también por haberme invitado hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo